Esta es mi sierra querida Mi estado consentida Una de algunos valientes Y donde se quita la vida Por la buena, buena gente Ay, 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 ay Te encantan Cantar bonito quisiera La sierra gorda que canta Por violín y guapa jera No quieras sentirte chico, si llegas echando a bladas, si llegas echando a bladas, no quieras sentirte chica Son porros como un cariño, cuando andan poniendo trabas, pero como dice el dicho, donde quieras no está nada más Ay, 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 qué caray, que resuene la tarima, fiestas como esta no hay, y el papá no me reanima Si expreso mis sentimientos, que sentirme y es bonito, que sentirme y es bonito Si expreso mis sentimientos, que llegan los cuatro vientos, que se escuchen parejitos, que si es que andan muy contentos, quiero que se echen un grito Ay, 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 soy serrano No me gusta echar trabata, que me gusta dar la mano, cuando de aliviar se trata Ay, 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 mi carranca Es tan bonito que hiciera, la sierra gorda que canta, con violín y guapanquera No me gusta, que necesitas. No me gusta, que me gusta dar la mano, cuando de aliviar se trata